Seguimos con Soluciones Gracias por haber atendido nuestra invitación la mañana de hoy Acá en Soluciones acompañarnos a conversar sobre este tema tan interesante Y que pues se parece que cada vez es mayor la cantidad de pacientes con este trastorno en nuestro país Yo quisiera iniciar justamente la conversación preguntándoles, consultándoles ¿Qué significa, qué es el trastorno de bipolaridad y por qué se le llama así trastorno de bipolaridad? La bipolaridad es una enfermedad médica que se caracteriza por una alteración en la regulación del estado del ánimo Entonces el individuo flutúa en el estado de ánimo entre periodos donde el ánimo está exacerbado, expansivo, hacia arriba Lo que conocemos como manía o hipomanía Y alterna con episodios donde el estado de ánimo está decaído, inibino Que es lo que nosotros conocemos como depresión Estas fluctuaciones van a ser recurrentes, crónicas, de por vida Y no responden a estímulos externos Son espontáneos, ¿por qué? Porque son de causa endógena No tienen nada que ver con las circunstancias De hecho muchas veces vemos que el ánimo es desproporcionado a la situación Yo puedo estar muy eufórica, pero con una euforia patológica Y en el entorno no está pasando nada que lo estimule O puedo estar deprimido, tomado de una cama y afuera también la vida está normal Entonces estas fluctuaciones se van a dar Y el paciente sufre mucho porque esto interfiere en su vida A nivel familiar, a nivel social, a nivel laboral en la productividad Entonces es una enfermedad crónica, recurrente y biológica Dice causas endógenas, ¿por qué causas endógenas? ¿Qué es esa causa? ¿Cuáles son esos factores que influyen en esos cambios del estado de ánimo de una persona? Bueno, principalmente la bipolaridad tiene un gran predominio de una predisposición genética Que lo que hace esa predisposición es hacer más vulnerable a la persona A desarrollar el trastorno bipolar Puede que esa persona lo genere porque ahí están las características de personalidad Y están también, la persona está expuesta a factores externos Que también pueden ser detonantes de ese trastorno Puede que la persona no lo desarrolle aunque tenga la vulnerabilidad Como si está expuesta a este tipo de factores externos Estresantes, traumáticos, situaciones que lo alteren emocionalmente Se pueden dar como detonantes de la enfermedad Pero digamos que esa principal causa es el factor hereditario El factor genético Más allá de esos aspectos que estén en el exterior, en el entorno La bipolaridad tiene, como dijo la licenciada, un elemento genético importante O sea, eso está identificado el gen del trastorno bipolar Y la persona lo que tiene es la predisposición a sufrirlo Entonces hay elementos externos que van a hacer que se dispare la enfermedad como tal Además, vamos a encontrar que, como dije anteriormente, en lo que es la enfermedad Los mecanismos que regulan el estado de ánimo en el cerebro Que son, están alterados Y esos están localizados en el sistema límbico Entonces, en ese sistema hay una disregulación Eso está alterado Y aunado a eso, también tenemos un desbalance bioquímico de los neurotransmisores Entonces, por ejemplo, cuando hay episodios de manía El cerebro está enchumbado de neurotransmisores Que son las sustancias con las que se comunica una neurona con la otra Entonces, está full de serotonina, dopamina, acetilculina Y en cambio la depresión está depletado Hay escasos neurotransmisores Entonces, hay un componente biológico Esa es la palabra endógena Tanto genética, que se altera y que se aparece por estresores externos Y además con estos desbalances que les estoy describiendo ¿Cuáles son las primeras señales del trastorno bipolar? Que podemos identificar y que deban llamar la atención Bueno, ahí principalmente es la fluctuación en el estado de ánimo Como bien lo explicó la doctora Estos cambios no responden a lo que está ocurriendo Porque todos tenemos altibajos Que la gente suele decir, no, es que estoy deprimido Exacto Y tienes un estado de ánimo triste Nos sentimos más desganados Exacto, tienes un estado de ánimo triste Porque tienes una situación, digamos, familiar O un problema en el trabajo Te sientes un poco decaído ¿Sí? Pero, ahí estos elementos se van, digamos, cuando se agudiza Ya, entonces hay un desánimo por hacer las cosas Que regularmente hacías ¿Sí? Que es lo que se llama la anedonia Este, el insomnio También se ven alteraciones en el sueño A la persona le cuesta dormir Probablemente pensando O con estas ideas De no poder salir de alguna situación Hay ideas de pesimismo Por lo menos, esto estamos hablando En el lado de la depresión ¿No? Cuando la persona está deprimida Puede estar irritable También, aunque está deprimida Está irritable Y si hablamos en el polo de la manía Entonces la persona se encuentra En un estado eufórico Más alterado Mayor vitalidad Verborreico O sea, que habla mucho más Está mucho más sociable Puede involucrarse en muchas más actividades De las que lo hace normalmente Porque hay una activación Tanto física como mental ¿Y en qué etapa o en qué momento Y si tiene varias etapas El trastorno de bipolaridad Aparecen estas señales Que no se confundan Pues con justamente Un estado de ánimo Un día podemos amanecer Como decía la doctora Pues con bajas energías A lo mejor un poco deprimidos Pero al día siguiente Pues estamos de mejor ánimo O sea, ¿cómo hacer esa diferencia? Que no pareciera que todos los que estamos Un día de muy buen ánimo O de muy mal ánimo Se vaya a confundir Con que sea una señal De trastorno bipolar Principalmente Principalmente tiene que ver Con la duración y la intensidad De esos episodios ¿Ok? Porque si estamos hablando De un episodio depresivo Los episodios depresivos Tienen una duración media De hasta seis meses ¿Ok? Puede durar más de una semana Y llegar hasta seis meses ¿Ok? Y es algo llamativo ¿Sí? Y no es esta sensación De decaimiento o agotamiento Sino que está aplanado La persona no tiene ánimos No se siente con la vitalidad Y aparte están Pensamientos involucrados De minusvalía De pesadumbre Baja autoestima ¿Ok? Con el polo Digamos con los episodios Sean maníacos o hipomaníacos La duración también Tiene como un punto relevante Para identificarlos En la hipomanía Pueden ser a partir de Pueden ser horas Como pueden ser Más de cuatro Cinco días ¿Ok? Pero es un estado En el que también La persona Hay un aumento De la vitalidad Pero no tan grave Como en un episodio maníaco Que puede durar De semanas a meses Y esos cambios Se hacen Muy cercanos Es muy corto El tiempo Que una persona Puede pasar De un estado de ánimo A otro Sí Puede ser corto Como puede ser largo De ahí entra también La clasificación O los tipos De trastorno bipolar Hay por ejemplo Unos que se llaman Cicladores rápidos Porque en un año Puede hacer episodios De manía Y de depresión Como cuatro veces Por ejemplo Un ciclador rápido Pero generalmente En el tipo 1 Tienes la manía Puedes tener un episodio De manía Muy florida Con frecuencia Y escasos Episodios depresivos En el tipo 2 Predomina La depresión Y hacen episodios De hipomanía No tan intensos Que están presentes Y el paciente También Tanto en uno Como en el otro Puede permanecer Eutímico Eutímico Significa Estado de ánimo Normal Periodos En que si está tratado Puede mantenerse Eutímico Claro Aún Tomando medicación Puede recaer En estos episodios Pero hay una condición Que favorece a veces Si los ciclos Son rápidos O no Hay un elemento importante En cuanto a la pregunta Que existe De las señales Y perdona Que vaya Un poco para atrás Y es que hay unos elementos A tomar en cuenta En los individuos Que son importantes Por ejemplo La gente Que es noctámbula Que se acuesta tarde Y que en la mañana Le cuesta pararse Le cuesta Es como un camión Le vas a agarrar una grúa Para que se levante Un esfuerzo Un esfuerzo Y siempre se acuestan tarde Son activos más de noche Las personas Que se activan Tomando alcohol Son súper contentos Más de la cuenta O se ponen muy belicosos ¿Ok? O muy celosos Son elementos También para pensar También un historial Presente En el paciente De Por ejemplo Abuso sexual En la infancia ¿Ok? Familias Con violencia familiar Pues valga la redundancia En la infancia Antecedentes familiares Donde Tú notas Que hay un padre Y una madre Que puede consumir Drogas O alcohol Que haya tenido depresión Que haya intento De suicidio En los cuadros Entonces un poco Como ir evaluando Estas situaciones Si en el embarazo Por ejemplo O después del embarazo Una depresión Postparto Acentuada O el paciente Se psicotizó Entonces Estos elementos Que parecen muchas veces Normales Uno tiene que evaluar Porque son señales Cuando uno hace una evaluación Donde dice Posiblemente aquí puede haber Un trastorno bipolar Vamos a hacer una pausa En la próxima parte Seguiremos conversando Sobre el trastorno De bipolaridad ¡Suscríbete!